ya estamos aquí en el hotel en el área de la cafetería al desayuno y tienen todos los huéspedes a comer y este aquí nos ofrecen huevitos revueltos carne para desayunar también tienen a cada otro lado calientito papas fritas y biscuits para desayunar también tenemos que este lado pan de dulce canela panquecitos vegos ahí está el tostador para tostar el pan están todas las mermeladas en la fruta fresca naranja bananas y este para el desayuno muy sabroso una mañana y también este de este lado tienen las medidas hay jugos de diferentes sabores aquí está la máquina de jugos y tienen este jugo de naranja de fresa de manzana este agua agua fría para que le pongas a tu café porque el café está bien caliente y este mini aquí es un jugo de naranja y vamos a servirle un juguito de naranja ahí está miren ahí va a caer un juguito de naranja también del otro lado tienen yogures yogur de sabores hay de fresa durazno los yogures para los clientes puedes agarrar lo que tú quieras también tienen queso fila de los bien vasitos también mantequilla para que le pongas a tu pan tostado también tenemos cereal y acá está la máquina de de leche hay leche de 2% y leche normal también de otra esquina tenemos una máquina para hacer guafles miren qué ricos quedan bien crocantes bien doraditos bien hechicitos salen calientitos y recién hechos pero en deliciosos y quizás aquí mismo nos hacen de este lado tenemos este la miel de maple para los guafles hay de dieta y hay normal y también hay miel de abeja natural entonces se las muestro miel de abeja natural para sus guafles y así quedan deliciosos